¿Qué es la Constitución? Esta Constitución es una Constitución que en su tiempo fue la más avanzada, fue la primera que incorporó los derechos sociales a una Constitución. O sea, no solamente, desde luego se garantizan los derechos del hombre, los derechos individuales, pero por encima de los derechos de los individuos están los derechos de la sociedad, los derechos de la nación. Son los derechos de los trabajadores del campo y de la ciudad, los derechos que se establecen en el artículo 27 constitucional, en donde también se incluye la propiedad del subsuelo, y el artículo 123, en donde se establece el derecho de huelga, el salario mínimo, ocho horas de trabajo, un día de descanso, en fin, todo esto es muy importante de resaltarlo, no se había incorporado a ninguna Constitución en el mundo en ese momento. Bueno, desde luego que se puede seguir gobernando con una Constitución del siglo pasado, imagínese usted que la Constitución de Estados Unidos es del siglo XVIII, ¿verdad? Entonces, y ahí sigue todavía la Constitución. No somos el mismo país, ni en población, ni en los problemas que enfrentamos, ni nada, con lo que sucedió hace 100 años. Entonces, ha habido reformas, como le decía yo, indispensables, como es el caso de la reforma en 1953, promovida por el presidente Adolfo Ruiz Cortines, para reconocer la ciudadanía de las mujeres. Usted imagínese si no se hubiera hecho esa reforma. O hay reformas recientes, como la reforma en materia de derechos humanos, en el artículo primero de la Constitución, en la que se cambia la terminología de garantías individuales, que era la terminología que se usaba hace 100 años, y hace 150 también, desde la Constitución de 57, para garantizar los derechos del hombre, por el tema de derechos humanos, que incluye a las mujeres también, y en esta reforma, en el artículo primero constitucional, se establece la no discriminación, por ejemplo. La no discriminación por ninguna razón, de sexo, de ideología, de religión, de origen étnico, o cualquier otra condición social o de discapacidad. Hemos hecho una serie de publicaciones, publicamos la Biblioteca Constitucional, que es toda esta, que va a tener 100 títulos para este 5 de febrero, pero que alcanzará a lo largo del año a 150. Recordar nuestra historia a través de investigación, de publicaciones, y hemos dado difusión, que es el segundo eje, a lo que tiene la Constitución, y a lo que es la historia constitucional. Entonces, en el Instituto hemos dado cursos de historia constitucional, desde la primera Constitución de Morelos de 1814, hasta la Constitución de 1917. Y a reflexionar, pues para eso vamos a hacer foros a lo largo de todo el año, precisamente para reflexionar sobre qué es lo que los constitucionalistas piensan de las reformas a la Constitución, qué podemos hacer para que esté plenamente vigente, porque yo creo que la mejor forma de celebrar este centenario es que conozcamos a la Constitución y que la cumplamos.